muy buenas a todos chicos y chicas de youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sorteo épico mente un sorteo super épico de ni más ni menos el día de hoy les voy a traer un sorteo de navidad por navidad pero antes como pueden ver mi decoración navideña épicamente épica como pueden ver mi cuarto no tiene muchas decoraciones navideñas que digamos pero obviamente si hago esto no pasa nada pero si hago esto tampoco pasa nada y si hago esto automáticamente pasa algo que en verdad no porque te estoy troleando en la respiración y pasó como lo sé a no sé porque si de alto arriesgo obviamente aquí no hay nada no verdad obviamente si hago esto daño el efecto si hago esto daño el efecto porque nada no veo algo ella no te ama se lo comiencen todas y el día de hoy vamos a sortear muchas cosas geniales épicas super épicas demasiado épicas el día de hoy sortearemos más ni menos en códigos de estilo también vamos a sortear lo que serían cuentas de minecraft LFA y FA o sea full access y no full access cuentas de netflix autorrenovables y se autorrenovan obviamente y también obviamente cuentas de spotify y para participar solo tienes que ir a la descripción pinchar clic izquierdo en el link una vez ahí es un mes que yo me llevará a mi twitter y en el twitter lo único que vas a hacer es comentar en el tweet que te dejaré ahí te dejarás un twitter solamente tenés que comentar hashtag participo seguir a las personas que mencionan en el tweet de tuitearlo obviamente estar suscrito a mi canal que eso es un requisito que me imagino que ya tú lo sabes porque si no no lo sabes te voy a matar wey acaso no estás suscrito a mi canal dímelo acaso no estás suscrito a mi canal a ¿Para qué quieres saber eso? así que sin más que decir este texto es muy corto lo sé no quería hacerlo tan corto así que para que no sea tan corto voy a hacer esto eso hace que no sea corto ¿no sabes cómo también no va a ser corto? esto hace que sea menos corto después se que sea menos corto brother y bueno no tengo nada más que pensar así que supongo que iré a comer y vuelvo este video no tiene ningún sentido de los sonsos ríos pero bueno así es mi canal así que como así es mi canal hola ¿qué tal broder? hola en suéteres en otros suéteres les he traído a alguien que les quiere decir algo o sea yo no tengo nada que ver él es mi amigo pero voy a mostrar les presento a Godofredo él es Godofredo dinosaco productivo por favor hola yo en verdad me llamo Pepito gener777 y soy mujer xdxdxdxd saludos a tu mamá que verga que verga y ahora que este video no tiene sentido alcanza el que tenga menos sentido ¿cómo? haciendo esto iluminación desaparecete aparecete oh my god oh shit oh shit oh my god que es tu caso wey tu caso wey tu caso wey que es tu caso tu casísimo wey tu casísimo no wey super tu caso wey no tumba gracias mujer lo se este video es un poco raro pero la verdad es que la verdad es que quería quería hacer un video así pues por lo que no se tenía ganas entiendes no se que lo hice sabe y debido a eso mi vida cambió ahora soy más feliz déjate un like y me harás feliz like suscríbete perro no lo se ¿tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Two, three! ¡Ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!